Por otra parte, Florida Caretaker, oye mira esto, dice Florida Caretaker, utilizó un stun gun, una pistola esa que usa la policía para electrocutar, en tres niños, como castigo. Ella le llamaba The Electric Chair. Los tres chamaquitos fueron electrocutados en el castigo que la mujer llamaba, ella se llamaba Latina Smith, de Kissimmee, Florida. Niños de siete, ocho y nueve años fueron repetidamente castigados electrocutándolos con el stun gun. Ella le llamaba el castigo eso, la silla eléctrica, y tenía asustado a los chamaquitos que se se soltaban mal. Oh, my God. ¿Pero qué pasó? ¿No hacían las tareas o no sabían la pregunta? ¡Con cualquier vainita! ¡Bulanito! ¡Eh! ¡Está limpiendo los ojos! ¡Oh, my God! No, 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 no